La selección mexicana ya entrena con equipo completo en las instalaciones del Centro Adidas en Herzogenaurach, Alemania. Rafa Márquez, Guille Franco y Jonathan Dos Santos se integran lentamente al ritmo. Sin apenas vacaciones, aunque sin mucha actividad en el cuadro titular del Barcelona, Rafa parece acometer con cautela el que es para él el inicio de la aventura mundialista. ¿Estará pensando ya en su futuro, que parece estar en Inglaterra? No es así el caso de Giovanni Dos Santos, a quien se le nota de lejos lo contento que está por integrarse al equipo y platicar en su idioma natal. Mañana fría en la sede tricolor. El entrenamiento inició con un ritmo semilento. Algunos jugadores se resistían entre sonrisas a integrarse al trabajo, mientras que otros, quizá más acostumbrados a estas temperaturas como Andrés Guardado, trabajaron sin chistar bajo las órdenes del Vasco Aguirre. Ahora sí, completo, el tricolor inició en Herzogenaurach, Alemania, la fase final de la misión que culminará en Sudáfrica, en busca del quinto partido. Gracias. 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 Gracias.